Los nombramientos de los embajadores, así como el caso de la hijada Katherine Rivera McKeanley, provocó una ola de críticas que mantienen en el ojo del huracán a la vicepresidenta de la República, Epsi Campbell. Ante estos temas, ella reaccionó retando a mostrar pruebas de si ella realizó algún nombramiento de familiares. No he nombrado ninguna familiar, y reto a cualquiera que me diga un nombre de un familiar. Ninguna familiar he nombrado. O sea, creo que realmente esa es la parte en donde efectivamente están tratando de generar una información falsa para dañar la imagen de una persona. Ni una sola familiar. Y eso que quede absolutamente claro. Incluso a Katherine McKeanley ni siquiera la llevé a bautizar. Y ahí están los documentos de bautizo. Para que ustedes tengan claro que no se trata de un tema de fondo, sino que se trata de otra cosa. Campbell aseguró que esto se trata de ataques racistas, discriminatorios y machistas contra ella, los cuales fueron mostrados durante el Consejo de Gobierno y recibió el respaldo del presidente de la República, Carlos Alvarado. Nada más tienen que revisar las redes, nada más tienen que revisar las redes sociales, los comentarios. Ahí está, digamos, yo no soy la que tengo que comprobarlo. Me tienen que comprobar que no es así. Cuando ayer al mismo Consejo de Gobierno recibió páginas de páginas de páginas de insultos racistas y machistas. Pero lo más importante es que cuando usted está clara de la certeza de sus actos, hemos presentado todos los documentos a todas las instancias para garantizar que todo es transparente. Y que aquí se trata de otra cosa. Y como se trata de otra cosa, yo mejor trabajo en el empoderamiento político y económico de las mujeres de Costa Rica. El empoderamiento de los embajadores, como lo pone la Constitución, corresponde al Consejo de Gobierno. ¿Cuál ha sido nuestro compromiso? Hay 22 embajadores de carrera en los escarafones del servicio exterior, pero hay muchas más de 22 embajadas. El compromiso ha sido hacer las votaciones de esos 22 embajadores. Es decir, los que estaban en misión que por carrera les toca regresar al país, regresan al país a su votación. Los que estaban en el país son nombrados como embajadores. Ya el Consejo de Gobierno ha nombrado, no tengo el dato acá, pero han nombrado bastantes de esos embajadores de carrera. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría de la Ética mantienen investigaciones abiertas por los nombramientos realizados por la Canciller y Vicepresidenta de la República, Epsi Campbell.